Para la máxima expresión musical de Cartagena, el Conde, el Conde, un nombre que refleja tradición, orgullo, alegría, folclor del pueblo cartagenero. En el caso de la Conde, el Conde, un nombre que refleja tradición, orgullo, alegría, folclor del pueblo cartagenero. En el caso de la Conde, el Conde, un nombre que refleja tradición, orgullo, alegría, folclor del pueblo cartagenero. En el caso de la Conde, el Conde, un nombre que refleja tradición, orgullo, alegría, folclor del pueblo cartagenero. En el caso de la Conde, el Conde, un nombre que refleja tradición, orgullo, alegría, folclor del pueblo cartagenero. En el caso de la Conde, el Conde, un nombre que refleja tradición, orgullo, alegría, folclor del pueblo cartagenero. En el caso de la Conde, el Conde, un nombre que refleja tradición, orgullo, alegría, folclor del pueblo cartagenero. En el caso de la Conde, el Conde, un nombre que refleja tradición, orgullo, alegría, folclor del pueblo cartagenero. En el caso de la Conde, el Conde, un nombre que refleja tradición, orgullo, alegría, folclor del pueblo cartagenero. En el caso de la Conde, el Conde, un nombre que refleja tradición, orgullo, alegría, folclor del pueblo cartagenero. En el caso de la Conde, el Conde, un nombre que refleja tradición, orgullo, alegría, folclor del pueblo cartagenero. ¡Suscríbete al canal!